En medio de la crisis económica y la evolución tecnológica, la agricultura en Bélgica se encuentra en franco declive, al punto de llevar al gobierno a cuestionarse sobre la desaparición, en un plazo de 10 años, del sector tal como se conoce hoy. El número de empleos en el campo disminuyó 60% entre 1980 y 2015, al tiempo que el número de explotaciones cayó 67% según cifras del Ministerio del Empleo. Para sobrevivir en el sector, los agricultores belgas están diversificando sus actividades, apostando por el cultivo biológico y la venta directa o en circuitos cortos. La finca Bousval abre sus puertas todos los fines de semana para quienes desean cosechar personalmente sus verduras. La propiedad también hace parte de la red de fincas pedagógicas de la región balona, así como la finca de La Belle de François Nysens, que propone visitas educativas a grupos de estudiantes y ofrece talleres durante las vacaciones escolares. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.